Hola amigos y amigas de la Pachamama, esta es la festividad San Miguel Arcángel del Coyal San Miguel Arcángel del Coyal San Miguel Arcángel del Coyal, las danzas más destacadas de la región de Puno, además esta danza es declarada Patrimonio Cultural de la Nación ¡Gracias! Así se vive la festividad San Miguel Arcángel, patrono de Islade. Un saludo ameno a todos los amigos y amigas de la Pachamama. Estamos en la festividad San Miguel Arcángel de Islade. Esta es la rica morenada. La morenada, una de las lanzas más coloridas. ¡Vamos! 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 ¡Ahora solitos ya! ¡Ahora solitos ya! ¡Ahora solitos ya! hoy 29 de septiembre del 2021 así se viene danzando el patrono de ILAVE, San Miguel Arcaque ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos, Jerry! ¡Pasen el basto! Un saludo para la cámara de gran poder para ILAVE ILAVE, gracias, Jerry es así la fuerza el punto honor de la morena después de la pandemia retorna las festividades en la región de Puno la morena una de las alzas más emblemáticas de la región de Puno así es, amigos y amigas de la Pachamama un exclusivo saludo amigos y amigas de la Pachamama la Pachamama de la Pachamama a Pachamama de latermina y amo de la Pachamama de la M mind capaz de de Así es la fuerza de la morenada. Esto es la identidad cultural. En el altiflado de ellos. 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 Así se goza, se vibra. La festividad San Miguel Arcángel de Islade. ¿Qué tal fuerza? ¿Qué tal estilo? Aquí en la morenada. Las destacadas chinas. Lasodi that live en otra oz. Las dipacios la diodologa. Las dipacios la diodologa. Las dipacios la diodologa. ¡Gracias! 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 Miguel Arcángel, patrono de Hidalgo La Fuerza de la Morena Central La Fuerza de la Fuerza de la Michelle Amazingly eld�� y sin sueños Fue la forma chirpada ¡Suscríbete! 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 a los osos se les conoce como las figuras de la morenada y 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